hey qué pasa pero bienvenidos chicos a un nuevo vídeo para el canal en este caso nos encontramos acá en free fire y hoy chicos vamos a intentar hacer los mejores retos de free fire vamos a buscar retos los más virales los más épicos así que pues nada chicos vamos allá espero les guste un montón y vamos allá papus y pues mal chicos vamos a buscar acá retos uy creo que se va a escuchar esto pero no importa retos de free fire a ver qué tal nos salen los retos a ver dice el regreso del manco sólo m500 vale este me interesa chicos reto jugar sólo con pistola en free fire uy así que creo que es ese clásico para nosotros vamos a hacer el reto de la pistola es mal chicos como pueden ver vamos a hacer el reto de la pistola y soy nivel 7 si soy un poco manco pero no importa voy a hacerlo mejor voy a hacer lo mejor de mí así que vamos a iniciar la partida para chicos ya estamos cayendo por acá ojalá pues intentemos ganar esta partida y quedemos en el primer en el primer puesto pero pues creo que hacer algo imposible pero no importa vamos a buscar vamos a caer acá obviamente vamos a buscar una pistolita para ver qué tal nos va vale creo que le dije un buen sitio no estoy seguro a no mames ya vale verga hay un men allá y creo que que me va a matar tío vale vamos por acá chicos como pueden ver acá nuestra personaje es nikita me veo un poco con la pero pues no importa vamos a coger acá una pistolita y ojalá no nos maten tan rápido porque veo que hay mucha gente por acá no quiero valer verga desde el principio vale acá tenemos nada nada esto nos importa bueno aunque si el casco nos importa un poco a ver vamos a buscar con una pistola que es lo más importante ahora mismo a no mames ya valí ya valí ya valí verga ya a perro chicos intentamos escapar estamos escapar intentamos escapar se puede saltar no se han incrementado el salto acá chicos no necesitamos una pistolita pero es que me la estoy jugando mucho voy a coger esta chicos porque creo que estoy me la estoy arriesgando mucho y ahí si a ver si 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 miren 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 este men estoy bien manco si me ven chicos es que no le hago ni daño tío no mames ya se me acabó hasta las balas uff chicos acá ya morimos es que es imposible pues vale chicos ya me conseguió acá una pistolita aún no me han matado eso es suerte es de las buenas vale vamos a intentar seguir me están persiguiendo un men no sé si aún viene chicos o a ver na creo que la partida me está yendo un poco con lag chicos pero pues no se puede hacer nada más a ver ahora sí vamos a intentar quedar en el primer puesto aunque creo que es imposible a ver nada no hay ningún men por acá necesitamos algún chaleco algo de protección y también un botiquín botiquín a ver chicos vean vean me estoy pendejo así oí como pueden ver tengo acá a nikita me la he comprado a esta personaje es nuestra es nuestra protagonista del video de hoy vale no hay ningún men por acá a verga perro nada acá ya no hay nada más chicos necesitamos un chaleco para activar esta mamá pero no lo tenemos y esta casa creo que ya entré a esta casa no 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 puedo coger estas pinches armas eh no tenemos que ir solo a pistolita chicos y tenemos solamente 15 balas uy donde está la zona segura ah estamos en la zona segura madre mía willy compañero vale vamos a intentar conseguir un chaleco vamos a intentar sobrevivir lo más posible ah no mames por acá hay un men hay un men sí a intentar lo matar esos hongos los necesitamos para que nos curen la vida donde está el men ese nos curan la vida o nos protegen como en la nueva actualización han puesto muchas cosas la verdad no sé qué es lo que nos lo bueno y lo malo saben vale no veo ningún men por acá pienso que todo esto ya lo ya lo exploraron sí 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 uy vale vamos a ir en estas casitas ah huevo una mochila vale no servirá no servirá esta mochila a ver chicos continuamos uy chicos vean ese carro esa moto es que es una cuatrimoto lo ya pusieron esto hasta en free fire no mames y pasa un avión por encima ya se fue el men ya no le podemos disparar a ver chicos vamos a ver si el men cogió algo de acá sí 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 tenemos la sartén esto nos podría ayudar o no sé no tengo idea mejor sí uy pusieron bombas acá no mames vente pinche carro con veanme 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 vamos chicos vamos a intentarlo matar hay que jugarnos la navidad creo que el men fue el que puso estas bombas no ya vale verga ya vale verga chicos nos vamos con sartén aquí somos acá parguelitas quién dijo eso espera vale chicos no hemos podido ganar esta partida porque pues estaba complicado además no tenía ningún botiquín a ese pedo pero vamos a hacer el siguiente reto este fue fail la verdad pero aunque sea lo intentamos chicos no matamos a ninguno pucha madre así que vamos al siguiente ven 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 vean este men ya valiste verga wey no mames pinche pro con esa mamá vale así que vamos al siguiente juego bueno ya hemos completado el reto de la pistola ahora vamos a ver otro que tenemos por acá a ver un reto sin armas wow creo que va a ser muy complicado ese a ver carrera mortal solo podría ser a ver reto sin fallar ganar reto del carro wow sería solamente jugar en carro vale vamos a hacer el reto del carro vale chicos vamos a hacer el siguiente reto que es el de ir solamente en carro ojalá este si me salga épico y alcancemos a matar algunas personitas a ver si encontramos un carro eso sí vamos a ir a las casas de allá a ver si de pronto hay un carro me imagino que sí ojalá no caiga por acá nadie cerca porque pues ya valimos verga creo como soy bien pinche manco así que vamos a ver vamos a seguir por acá vamos a esta casa ojalá hay gato siquiera una ermita la cual protegernos y pues nada vamos a ver vamos a ver que acá vamos a ver que acá tenemos otro chaleco ojalá esos carros ya se pueden coger nada creo que no no eso no vale acá tenemos otro chaleco no vale cogemos esta mamada y ahora si tenemos algo con lo que aunque sea protegernos vale vamos a buscar así el carrito no hay ningún carro ese ese cozo nos mejora el chaleco pero pues ya tengo a lo menos encontramos acá uno mejor porque este lo mejora nivel 2 este creo que es uno vale vamos a mirar acá más más cositas una bañera ui que sacó una bañera vamos a bañarnos chicos ya que somos a no se puede a pucha madre yo me quería bañar vale acá que tenemos a otra pinche pistola ande estamos con las las estas las la munición vale vamos a mirar por acá por la ventana a ver si hay algún men que nos quiera visita nada acá no hay nadie vale no hay nadie por el momento y no encuentro un carro así que voy a empezar a buscar un carro vale chicos a si a vale chicos sigamos por acá intentando buscar un carrito pero pues nada ya tengo acá un chaleco nivel 3 no les acaba de creativo a esperar esto no es micro vale no encuentro ningún carrito chicos pero si hay muchas casas a lo mejor encontramos acá mejores cosas como un casco y una mejor mochila vale ahora si estamos más un poquito mejor equipados y pues nada vamos a seguir vamos a seguir buscando el carro chicos estoy mirando al frente un carro y creo que eso sí se pueden montar vale después de mucho tiempo hemos conseguido la verdad es que estaba cerquita no mames pero déjame decir si la puedo coger y ahora sí se viene lo chido chicos solo carrito a ver subámonos sí se puede y esto como se maneja hasta el pendejo me dice al lado que no era vale ahora sí entramos a este pendejo es manejar vale ahora sí ahora sí ya valieron verga no mentiras el que valí verga soy yo que vamos a irnos con el correcto este y qué what no no mames sé que va trancado no mames uy dije ya sé que va trancado esta mamada vale ahora sí vamos a intentar atropellar a gente con nuestro carrito esto parece gta gta pero le falta una cosa ya está alguien por acá chicos algún men vale vale subimos por acá tenemos que tan siquiera atropellar a alguna persona es nuestro objetivo por acá no hay nadie no veo a nadie por el momento vale me imagino que me van a empezar a disparar porque pues el carro es auténtico es auténtico es auténtico es auténtico pro vale vamos a continuar por aquí no hay ningún men eso es bueno a ver qué onda que anda chicos algún men por acá uy vaya el lo Casi me lo mato Lo maté chicos Bueno aunque sea hemos matado a un men con el carro Eso es bueno chicos la verdad Aunque sea hemos destrozado a un men Podríamos decir que el objetivo ya está cumplido Pero aunque nosotros no somos acá Unos parguelas Y vamos a intentar buscar a otros men Ah perros Esto es épico chicos Miren esto GTA alopro acá Si hubiera una rampa Fripa sacan colores Ah creo que Ah no mames Es rápido la verdad Vale creo que ya hemos cumplido nuestro objetivo Tan siquiera matar a alguna persona en el carro ¿Será que jugamos toda la partida con el carro? Vamos a intentarlo ¿Cuántas personas quedan? 17 A ver pues a lo mejor si jugamos toda la partida Con el carro chicos Ah no mames Si encontramos algún men Hay que atropellarlo ¿Dónde? Estamos en la zona segura ¿verdad? Vale Uy ¿A quién hemos visto acá? Uh Este men Vale esperen chicos Hemos visto acá un men Ah que el carro no sube Oh si Acá hay un men Bájense chicos Ah no mames No mames Uf Casi muero. ¡Pucha madre! ¡Me mató, chicos! Y se cura. ¡Uf! Estaba poquita vida el men. Pues nada, chicos. Vamos a ir a la siguiente partida. Y el siguiente reto. Vale, hemos completado el reto del carro. Y por último, vamos a hacer... Bueno, no sé si he completado bien, pero pues bueno. Vamos a ver por último este que me está gustando. Que hice sin mochila. O sea, sin espacio, chicos. Vamos a hacer este de la mochila. ¡Señoras, su hijo está viendo por la...! ¡Hola! 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 Pues nada, chicos. Vamos a intentar tirarnos en una zona despejada. O a lo mejor despe... Uy, hay un men acá. Hay un men acá detrás mío, chicos. A lo mejor nos mata. A ver. ¿Aca no hay casas? ¡Ah, no mames! Sí, sí hay casas, chicos. Vale. Vamos a ir acá, a este lado. Ojalá encontrar buenas armas. Uy, acá tenemos un carro, ¿no? Vale, allá cayó el otro men. Vale, chicos. Este reto es ir, chicos, sin mochila. Así que vamos a intentar matar al men que está por allá. Que ha caído en ese lugar, chicos. Hay un botequín acá. A ver. Lo cogemos. Uy, hay un men ahí. Hay un men por allá. Este ya valió. Ya valiste. Ya valiste, compañero. Uy, hay dos. ¿Qué hay dos allá? Esa escuadra... No, esto no es dúo. Esto no es dúo. Vale, creo que hay dos mens acá. Los dos están aquí, chicos. Míralo, míralo, míralo. ¡Me ha matado, chicos! ¿Qué pasa con este men, güey? ¡Pucha madre! Vamos a dejar hasta aquí el video. Es algo cortico. Ninguna partida ganada. Pero no importa. Dejen un buen like, chicos. Para seguir subiendo estos tipos de partidas. Auténticas. Pasadas. Bueno, aunque son un poco fails. Fails. Pero igual, chicos. Les voy a tratar de subir una partida épica. Bien pro, ganada al auténtico pro. Voy a intentar mejorar más, chicos. Y pues nada. Espero les haya gustado mucho. Si es así, dijenme un buen like. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós. ¡Vamos! ¡Dora, dora, dora, es dora, dora! ¡Sale por el sol desde la flora! ¡Yo no sé que tú ayudas para llegar a la montaña! ¡Vamos, salta! ¡Let's go! ¡Tú puedes guiarla con cierta mata! ¡Tú, tú, dora, tú, tú, dora, tú, tú, dora, tú, tú, dora! ¡Sólo no te lo lleves! ¡Sólo no te lo lleves! ¡Oh, rayos! ¡Dora, la exploradora!